Antes que nada te pido que te suscribas a Acqua Studios. Ahora sí, comencemos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que me ven bien. Hoy seguimos con nueva serie y hablaremos sobre Colombia del siglo XIX o la Nueva Granada. Cualquiera de las dos vale, por lo menos un rato. Y este momento o este siglo, esta época histórica, fue bastante importante ya que fue marcado por varios sucesos como la Guerra Civil de 1862, un ejemplo. O Rafael Núñez, que creó una constitución... Bueno, no digo nada más. Comencemos. Hay que remontarnos. Estamos en 1819. La batalla de Boyacá había pasado y Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander habían tomado Bogotá. Sin embargo, tras todas estas guerras que fue de liberar Ecuador, Venezuela, blablabla, se crea la Gran Colombia. ¿Qué era la Gran Colombia? Básicamente, era un estado unitario en el que se integraron los distritos del norte, Venezuela, el centro, la Nueva Granada y sur, que era Quito o Ecuador. El encuentro se definió en la constitución de Cúcuta, que fue la primera constitución y que esta tenía un corte muy bolivariano, por decirlo de alguna manera, ya que se le daba bastante poder al presidente a un punto casi monárquico. Y bueno, algunos libertadores como Francisco de Paula Santander o Córdoba no estaban muy de acuerdo con que el presidente tuviera un poder tan grande. Pero bueno, pasaron los años, la economía iba normal, nada del otro mundo. Y de hecho, hasta Costa Rica intentó unirse a la Gran Colombia. Lo que pasa es que Estados Unidos no lo permitió, ya que estaba viendo que la Gran Colombia, pues, se estaba expandiendo demasiado y no quería otro titán en su continente. Así que, básicamente, le dijo que no, que Costa Rica no se iba a unir a la Gran Colombia y al final quedó en nada. Sin embargo, estos conflictos entre santanderistas, el nombre, y bolivaristas... Yo no sé dónde se inventaban estos nombres. En fin, llegaron tan lejos que los bolivaristas, en la Convención de Ocaña, en 1828, declaran a Bolívar dictador en aras de la unidad nacional. Y esto desencadenó que se hiciera la conspiración septembrina. En donde, básicamente, fue un intento de asesinar a Bolívar mientras estaba en su casa. Obviamente, sobrevive. Y le echan la culpa a Santander. Al final, no se supo si él tenía que ver con algo, pero bueno. Eso siempre quedará en duda. Así que, básicamente, si bien al principio lo iban a matar, al final se destierra. Por, básicamente, influencias en el gobierno. Lo destierra en Europa y ya unos años después vuelve. De hecho, hasta en Europa tuvo un hijo. Así que no lo pasó tan mal. Pero bueno, volviendo a la historia. Esto, al final, crea mucha división. Y si bien Bolívar intentó volver a unir ideológicamente la Gran Colombia en el Congreso Admirable, que fue el 20 de enero de 1830, esto no evitaría la separación de Venezuela y, posteriormente, la de Ecuador, el 13 de mayo. Y, bueno, básicamente, solo quedó el centro, que era Nueva Granada, que pasó a llamarse, esto un poquito después, la República de la Nueva Granada, y con su cachito llamado Panamá. Que este pedacito va a ser muy importante para el futuro. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like, suscríbanse y activan la campanita. Y nada más. Chau.